En esta ocasión, tenemos en venta este receiver de la marca Yamaha, modelo RXB-861, el cual es 7.1 canales, y tiene potencia de 105 watts por canal a 8 ohms. Cuenta con 8 entradas analógicas, incluyendo la entrada para poder conectar una tornamesa. Dos coaxiales, cuatro ópticas y dos entradas HDMI. Este equipo cuenta con una buena estructura y un excelente diseño. Su frente es totalmente de aluminio, así como sus perillas. Si te interesa este equipo, puedes visitar la página de Facebook, Kimber Audio. Bien, los dejo con un pequeño video de demostración de este equipo. ¡Suscríbete al canal! 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 What do you mean on the train? I mean they're on top of a train He's going out of range We've lost tracking, we're blind here, what's going on? I'm still with them I'm still with them We must go We must go We must're going to test this ¡Gracias!